Buenas tardes, nuevamente estamos haciendo la grabación de nuestro video con la intención de mostrar los beneficios de nuestro software en los colores de pares. Están viendo las imágenes que están en alta definición, el punto rojo y el punto negro que identifican a los imanes negativo positivo del par radiomagnético y estos son algunos ejemplos de los pares que contienen nuestro software, son más de 700 pares los que contienen este software y perfectamente la intención es que sirva para aprendizaje, esa es su primera intención y la segunda intención que sirva para búsqueda. De hecho muchos de los alumnos que ya cuentan con él es lo que nos indica que lo están utilizando para aprender de una manera mucho más práctica, mucho más fácil, obviamente más visual, pues la ubicación perfecta en todos los pares, el contenido, para qué es, cada par y toda esta información que contiene nuestro software. Te reitero como están viendo estas son las imágenes de alta calidad que tiene nuestro software buscador de pares, son más de 700 las cuales ustedes podrán aprender y podrán buscar bajo los diferentes métodos de búsqueda que tienen. El software de hecho ha sido diseñado de manera online, el acceso es online, con la intención de que ustedes tengan muchos beneficios. El primero de ellos obviamente es que puedan entrar desde su tablet, desde su computadora, desde su smartphone, desde la computadora de su trabajo, etc. Si fuera este un software ejecutable tendría esa limitante, solamente podría estar en una sola computadora y más aún si esa computadora se descompusiera, bueno, se tendría que volver a descargar, etc. Por eso decidimos hacerlo de acceso online. ¿Por qué? Porque nos permite este beneficio que ustedes puedan ingresar, como si ingresaran a su correo electrónico, a su Facebook, etc. ingresar con un usuario y un password para desde cualquier conexión de internet, ya sea que entero laptop, computadora de escritorio, tablet, smartphone, etc. Es por eso uno de los principales beneficios que desde cualquier aparato o cualquier móvil van a poder ingresar con su usuario y con su contraseña. Gracias por ver el video.